Si ustedes creían que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación estaba de vacaciones, están muy equivocados. Por fin habló, por fin dio su opinión al respecto de todo lo que está sucediendo con la coordinadora y lo que piensa al respecto de la reforma educativa, por lo menos en lo que a evaluación se refiere. Y ya se reunieron, ya dieron a conocer un comunicado en el que están pidiendo a la Secretaría de Educación replantear el sistema de evaluación. Y a mí no me parece mal, puede ser replanteado, puede no ser tan generalizado como se está haciendo en este momento, sino tomar en cuenta diferentes factores para que la evaluación sea efectiva. Ellos dan algunas ideas, hacerla dentro del proceso docente, que sean evaluados por pares, que sean los propios maestros los que tengan la posibilidad de medir el rendimiento de sus compañeros, que eso es un poco difícil en México, que un compañero pueda evaluar a una persona que tiene la misma actividad. Eso yo sí lo veo muy complicado. ¿Se puede elegir a un grupo selecto de maestros de excelencia para que sean los que hagan la evaluación? Mario, eso se ha hecho desde hace mucho tiempo en las escuelas. Mira, no sé en los últimos 10 o 15 años cómo lo hagan, pero durante mucho tiempo los directores tenían que firmar una hoja que medía el rendimiento de cada profesor en su grupo y tomaban en cuenta varios factores. Pero no lo hacía únicamente la directora o el director de la escuela, sino los maestros que tenían mayor prestigio, que eran más calificados por su edad, por su desempeño, tenían que supervisar esa evaluación que hacían los directores a final del año. Y el inspector de zona era el que avalaba esa calificación y te entregaban tu hojita de evaluación que podía uno meter a lo que era escalafón para ir reuniendo puntos necesarios en el momento de que hubiera disponible una plaza. Entonces, tomar lo bueno que tenía ese sistema de evaluación y unirlo con cosas más modernas, más eficientes de evaluación, yo creo que sería una buena medida, porque entre los puntos que está solicitando el sindicato, no la coordinadora, sino el sindicato, es que este proceso de evaluación que se aplique a todos los maestros y directivos de educación básica no tenga una visión punitiva, que es una de las críticas que le hace la coordinadora al sistema de evaluación que están aplicando actualmente. Que si después de tres veces que no se apruebe el examen, pues se van a retirar del grupo. No se les va a quitar la plaza, no se les quita la plaza, solo se les retira de la actividad docente. ¿Sabes qué? A mí me parece desafortunado que se manifieste hasta este momento el sindicato. Lo único que viene a desenredecer, porque jamás, o sea, la CENTE jamás va a decir, ¡Ah, qué bueno que el CENTE, qué bueno que el sindicato salió a decir esto y nosotros nos sumamos! O sea, porque hay un antagonismo histórico entre la CENTE y el CENTE. Entonces, una cosa que a mí me parece muy bien, o sea, esta propuesta me parece muy bien, pero debió haber salido en el 2013. En el momento en que se promulgó la reforma, ahí el sindicato debió haber dicho, a ver, esto, esto y esto y aquello. Y no ahorita, porque entonces ahorita ya hay un tercero en discordia, que no va a entrar en conflicto con el gobierno, eso es un hecho, pero esa propuesta que podía haber sido uno de los elementos para poder negociar con la CENTE, yo creo que la CENTE la va a desechar, porque recordemos que la CENTE está buscando intereses políticos. Realmente no hay un, no hay, yo no veo un ánimo de conciliación y de resolver el problema. Entonces, creo que viene a meterse como un elemento de distorsión. Pero tenían que decir algo. Lo que pasa es que se tardan tanto. Sí, claro. Es que es un sindicato charro, finalmente. No están ahí para pensar. Es lo que le han dicho al propio, el de Pemex, ¿no? Le han dicho, tú no estás aquí para pensar, tú estás aquí para que se cumplan las instrucciones que te demos. Es que su intervención en este momento parece que es una intervención dirigida y dirigida bajo lo que pueden ellos hacer sin dar para atrás con la reforma. Pero es una presión, si es dirigida por el gobierno que podría ser, porque pues obviamente como dice Mario, el sindicato, lo sabemos y lo sabemos, descabezaron, quitaron a Elba, pero yo creo que llegaron a un acuerdo entre gobierno y sindicato y entonces ya no se tocaba absolutamente nadie más. Y ahí va y estuvo calladito, no protestó absolutamente nada. La última persona que habló del sindicato en contra de la reforma fue el Bester y ese día la prendieron, en el 2013. Después de ahí no volvimos a saber del sindicato en ningún sentido. Entonces, sí, claro que viene ahora como a decir, miren, vamos a hacer una presión, pero yo creo que va a ser contraproducente porque, insisto, la CENTE nunca va a reconocer jamás algo bueno del CENTE. No, claro. Vamos a hacer, nos sumamos a lo que dice el sindicato y ya no echen para atrás la reforma, sino queremos nada más ciertas modificaciones, ¿no? Permítame, permítame, permítame. Sí, no, no, de ninguna manera se puede pensar en que vayan a hacer un frente común y que puedan juntos hacer los señalamientos a la reforma educativa y plantearlo a las autoridades. Yo tampoco lo creo. Entre otras cosas, también el sindicato nacional pidió respetar el salario. Esto es referente a que el aumento salarial no fue incluido para la carrera magisterial, sino únicamente al sueldo base. Entonces, están pidiendo que se haga el aumento salarial como se había estado haciendo en los últimos años, incluido. Y ahí sí, cuando lo das, ya tienes que seguir dándolo por costumbre o como tenga un nombre legal, pero ahí sí fue un error y no haberlo previsto. Pues, entre otras cosas, pidió revisar los exámenes que se les aplican a los maestros y que todo esto esté dentro del marco constitucional y legal de la reforma educativa que se considere. Sí, pero sí, yo creo que el sindicato se tardó y por lo que intervino en este momento, además de lo que comentábamos hace unos minutos, es que fue una petición en cuanto a lo del aumento salarial. Una petición que le hicieron, porque son muchos, muchos los maestros, más de 500 mil los que tienen incluido en su salario la carrera magisterial y que de estar recibiendo el mismo aumento que el sueldo base, porque estaban integrados los dos rubros, el de carrera magisterial y el de sueldo base, estaban integrados y a los dos les impactaban los aumentos salariales. Ahora le sacan carrera magisterial y desde luego el aumento son unas décimas menor. Pero a ver, tú que conoces perfectamente el asunto. Antes de esto, ¿era legal, no era legal, era ilegítimo, era inmoral que estuviera junto? O sea, ¿sí era necesario ahora separar? O, porque yo no entiendo, o sea, no entiendo si estaba bien antes, ¿por qué ahora lo separan? O sea, fíjate que legalmente no se deben incluir ese tipo de prestaciones al sueldo base. Tienen que ser distintas, ¿verdad, Mario? Porque son partidas diferentes. Pues tienen una fuente de origen, sí. Sí. Legalmente, presupuestalmente, no era lo correcto lo que se estaba haciendo. O sea, sí venimos de una situación que era irregular. Irregular. Que se hizo costumbre y que ahora es difícil erradicarla porque se afecta. Así es. Porque es un poco como, hay mucha gente en la burocracia que tiene un sueldo nominal, digamos, ponte que gana dos mil pesos, exactamente, dos mil pesos al mes en su talonario. Y luego por compensaciones de no sé qué, bla, 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 son veinte mil. Así es. Que también es una situación... Lo que te toman en cuenta para cambiar de puesto, para jubilación, para otro tipo de trámites, es el sueldo base. Exacto. Porque además el sueldo base está dentro de una partida presupuestal específica. Todas las demás compensaciones, la despensa, el material didáctico, las de buen desempeño, las de puntualidad, entran en una partida adicional. ¿No es así, Mario? Sí. Entonces, indebidamente se había hecho así. Pero lo que haces una vez, dos veces, tres veces, se vuelve costumbre. No, claro. Y ahora revertir todo eso, igual que sería en la burocracia. Si ahorita tú haces eso en la burocracia, el cuate que gana 30 mil pesos va a ganar 15 mil. No, no es tanta la diferencia, porque ni creas que el rubro de carrera magisterial es tan amplio. No, no es... No, pero lo digo por la burocracia, digamos, en una secretaría o cosas así, así opera. ¿Cómo se llama? Sí. Ahora, resultaba un estímulo importante para los maestros el que estuvieran unidos los dos rubros. El que no tuviera carrera magisterial, pues se perdía de unos puntos en el aumento. Y era un estímulo para que los que no estaban en carrera magisterial ingresaran, hicieran sus exámenes, hicieran todo lo necesario, los estudios, todo, para poder tener ese rubro. Porque cuando un salario no es tan amplio que puedas desechar tres o cuatro pesos, pero cuando tres o cuatro pesos son importantes, tres o cuatro pesos diarios, ¿eh? Claro. Entonces, si lo buscas, haces lo necesario para tenerlo. Por eso hay más de 500 mil pesos, más de 500 mil maestros que reciben su prestación de carrera magisterial. Porque era importante para ellos. Claro, y debe actualizarse, porque es una prestación ganada por un mérito, ni modo que se mantenga estática por toda la historia. Entonces, yo creo que sí, se cometió un error cuando la pusieron así. Pero se hizo costumbre. ¿Cómo le dices, ah, fíjate que ahora siempre no? Gracias. Yo creo que en ese sentido, si se debe de pensar muy bien, ¿cómo lo van a solucionar? No, y más ahorita, que tienen que manejar las cosas con pinzas, no generar nuevas fuentes de conflicto que enajenen a la mayoría de los maestros que siguen trabajando. Que se sientan privilegiados por seguir trabajando. Claro. Estimulados. Sí. Y no es lo mismo que le des 100 pesos aparte a que esos 100 pesos estén incluidos en el sueldo base. Y cuando junto con esos 100 pesos le das el 4.5 de aumento, es un poquito más. Ajá. Que de ninguna manera es desechable. Así es. Alma García Torres, de 53 años, de Iztapalapa. Adela, antes de opinar, documentate. El rubro de carrera magisterial es algo que los maestros ganaron con exámenes. Y es equivalente al servicio profesional docente. Y debe estar incluida. A ver, permita. ¿Y dije algo diferente? No. Dije que no todos los maestros tienen el rubro de carrera magisterial porque tuvieron que pasar por varias cosas para poderlo obtener. Eso dije. ¿Y debe estar incluido en el salario base? Eso de que debe estar incluido, no, porque no es generalizado. Es únicamente a los que cumplen con determinados requisitos. Gracias. ¡Gracias!